Alterar el material genético, pérdida de la memoria, niebla mental, cansancio, ansiedad, depresión, insomnio, cambios de humor, alteraciones neurológicas como la esquizofrenia, el autismo, la esclerosis múltiple, deterioro cognitivo, enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, déficit en la atención, ganancia de peso, visión borrosa, intestino irritable, dolor articular, disbiosis intestinal, anemia, dermatosis, falla en el sistema inmunológico, daño renal, déficit en la testosterona hasta provocar esterilidad, enfermedades cognitivas y podemos seguir nombrando múltiples trastornos que queremos evitar. La pregunta sería, ¿cómo saber si tenemos en nuestro cuerpo este tipo de metales pesados, tóxicos? Y es por eso que tomamos contacto exactamente en este momento con un joven talentoso profesional argentino que se encuentra en Guatemala, desde ahí el licenciado Federico Pons, que es asistente en alimentación y nutrición, profesor de educación física, asesor nutricional sobre alimentación viva y depurativa y actualmente se encuentra, además de estar en San Salvador de Guatemala, cursando un posgrado en microbiota. ¡Hola, hola! ¡Aplauso inmenso desde Argentina, tu tierra natal! ¡Beso grande! ¡Hola, Estela! ¡Fede! Gracias, qué bonita, qué bonita bienvenida, muchas gracias. ¡Merecid! Gracias por invitarme a tu espacio. Pero, Fede, qué bien que se te ve, ¿cómo estamos? Sí, estoy al frente de un lago hermoso en Atitlán, en Guatemala, mal es imposible, está. La montaña, hay un volcán acá al frente, el volcán San Pedro, 4.000 metros de altura. Ayer salió la luna llena con el volcán, el lago. ¡Soñado! Sí, la verdad impresionante. ¡Excelente, Federico! Bueno, vos has estado viviendo en Italia, en varios países donde se habla el idioma inglés, así que te has dedicado a viajar en búsqueda de la salud, de un nuevo estilo de vida, Fede. Sí, hace nueve años estoy viajando. Ahora en noviembre voy a volver a Argentina y voy a hacer una parada para descansar, pero sí, ya es como un estilo de vida, digamos. ¡Qué increíble! ¡Felicitaciones! Y trato, gracias, y trato de ir encontrándome profesionales, ¿no es cierto?, de la salud. Pude tener el honor de entrevistar a Sacha Barrios en Perú, a la doctora Camila en Colombia, que son grandes profesionales. Entonces, bueno, tengo pendiente una visita en Chile. En Chile hay grandes profesionales de la nutrición también. Claro, en tus redes sociales, denominadas combinación vital, uno puede realmente informarse, asesorarse y adquirir buenos hábitos y buena rutina de vida en lo que se refiere a la nutrición, al descanso y a los cuidados. Bueno, Federico, nos convoca el tema de la desintoxicación de metales pesados, este conjunto de químicos que, de modo heterogéneo, van queriendo introducirse a nuestro cuerpo para hacer daño. Sí, lo importante a saber es que los metales pesados son parte natural de la corteza terrestre, existen. El problema es que nosotros, cuando nos llegan en grandes cantidades, empiezan a generar distintas disfunciones. Bueno, como contaste, todos los síntomas que termina provocando. ¿Por dónde ingresan los metales pesados? Una de las mayores vías de ingresos es a través del agua. Por eso, un consejito práctico para la gente es que traten de conseguir un filtro para el agua. Puede ser un filtro de carbón, un filtro de ósmosis inversa, hay muchos tipos de filtros. De hecho, no importa cuál pongan, pero que cada quien consiga un filtro, eso va a ayudar mucho a mejorar la calidad del agua y eso ya es salud. Porque vamos a eliminar metales pesados, vamos a eliminar cloro, que todo eso afecta a nuestra microbiota intestinal. Entonces, hoy en día en las ciudades no siempre tenemos muy buena calidad de agua. Entonces, está bueno tener un filtro, invertir en un filtro que va a ser muy saludable. Luego también ingresan toxinas a través del aire. Por eso, de hecho, hay un mecanismo natural que por supervivencia, cuando una persona está en una gran ciudad donde el aire es contaminado, uno tiende a respirar menos. Y eso genera hipoxia, que es falta de oxígeno en nuestras células. Y eso trae acarreados un montón de problemas de salud. De hecho, bueno, una de las causas principales del cáncer es la hipoxia, la falta de oxígeno. Nosotros tenemos que hacer respiraciones todos los días, porque por ahí con el ritmo frenético de la vida que vamos corriendo de un lado para el otro, respiramos medio de pecho. Es una respiración limitada. Superficial. Por lo menos 10, 15 minutos al día, dedicarnos a hacer algunas respiraciones. Eso va a ayudar mucho a llenar de oxígeno, digamos, nuestro organismo y a vivir en mayor salud. La persona que tenga la posibilidad de mudarse a un pueblito, un lugar más chico, más a las afueras de la ciudad, siempre eso va a aumentar mucho la calidad de vida desde el punto de vista del oxígeno. Y bueno, y a través del aire, ya saben, de las distintas industrias, o de tantos autos, camiones que andan por todos lados, ahí se va contaminando, digamos, con metales y con distintas toxinas del aire, y bueno, y ahí nos intoxicamos. Y otra de las causas del ingreso de metales pesados es a través de los alimentos. Muchas veces por cultivos, en donde ya hay en las tierras metales pesados, o por el tipo de manipulación, digamos, que se le hace al alimento, ahí podemos encontrar metales pesados, u otros difusores endócrinos que alteran, digamos, nuestro metabolismo, ya sean espesantes, colorantes, bueno, emulsionantes, distintas cosas que se le ponen a los alimentos procesados. Entonces, hay que tratar de otro consejo práctico de consumir alimentos reales, que no tengan una etiqueta para leer, que no tengan un montón de componentes que uno los lee y no tienen ni idea de qué es, porque son nombres raros. Si ya hay muchos nombres raros, ya no está bueno. Tampoco hay que ir al extremismo de nunca comer un chocolate, una galleta, lo que sea, está bueno cada tanto darse un gusto, pero nuestro estilo de vida, que nuestra alimentación tenga alimentos reales, alimentos que vos los ves y que ya sabes qué es, son las manzanas, una calabaza, son esquinoas, son alimentos reales. Entonces, bueno, ahí tenemos estos tres focos de ingresos de toxina a través del aire, a través del agua y a través de los alimentos. Así que, bueno, ahí ya podemos reducir muchos ingresos de metales pesados poniendo un filtro de agua, consumiendo alimentos reales, y el que tenga la posibilidad de conseguir alimentos orgánicos, de producción biológica, aún mejor, porque no solamente van a tener menos contenido de metales pesados, o de pesticidas, barricidas, sino que van a tener mayor contenido nutricional. Como la tierra, donde están cultivándose esos vegetales, tiene mayor cantidad de minerales, porque tiene un abono, tiene una tierra que es rica en una microbiota, porque también hay una microbiota en la tierra. Entonces, ese alimento, si yo como una selga que es cultivada de manera orgánica, va a tener mucho más hierro, mucho más ácido fólico, mucho más minerales, que una que sea de cultivo industrial, digamos, que es muy baja en nutrientes. Ese es uno de los problemas que pasa, que muchas veces vemos las tablas nutricionales de los alimentos hace 50 años, hace 100 años, y hoy en día bajaron mucho los contenidos nutricionales de esos alimentos cuando no son orgánicos. Y yo sé que son más caros, pero yo creo, tengo la creencia de que si todos demandamos productos orgánicos de buena calidad, al haber mayor producción, también el valor va a ser menor y va a ser más accesible. Todos deberíamos acceder a una alimentación de buena calidad. Y bueno, por nombrarlo, los metales más comunes que encontramos son el arsénico, el mercurio, el cromio, el níquel. Esos metales son muy pesados, tiene que ver con la densidad del metal y hace que se peguen, digamos, esos metales en los distintos tejidos de nuestro cuerpo. El tejido donde mayormente se pegan los metales pesados es en el tejido graso, porque nuestro organismo siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, el organismo dice, ¿en dónde voy a poner este metal pesado? Que es tóxico en un lugar donde no moleste tanto, donde no haga tanto daño. Bueno, y ese lugar es la materia grasa. Se puede pegar en otros lados, pero es una sustancia muy pegajosa, por así decirlo. Y ahí entran a jugar lo que son los agentes quelantes. Los agentes quelantes son sustancias que se encuentran en la naturaleza que hacen que esos metales pesados se peguen a esta sustancia, a este agente quelante, y así lo podemos eliminar. Por nombrar algunos, por ejemplo, tenemos la cola de caballo. La cola de caballo es una hierba que se consigue bastante en Argentina, suele crecer cerca de los arroyos, se pueden comprar en arboristerías, farmacias, dietéticas. Es una hierba que tiene este efecto quelante que arrastra metales pesados, los podemos eliminar. Simplemente se hierve un puñado de la mano o 10 gramos de la hierba en un litro de agua y se la va tomando durante el día. Si hay una persona que, por ejemplo, tiene hipertensión, también le va a ayudar mucho a bajar la presión porque es una hierba diurética y de esta manera podemos bajar la hipertensión. Otro agente quelante, por ejemplo, tenemos el carbón activado, el cilantro, que es un gran agente quelante, tanto si lo consumimos en una ensalada como si conseguimos también, viene el aceite de cilantro. El aloe vera, ahí seguramente en el video que están mostrando va a aparecer esta aguela de caballo. El aloe vera también que se puede incorporar como un licuado o se puede comer, la clásica que es conocido, comer los 3 centímetros de, digamos, el de la aloe vera por las mañanas. Y hay muchos, hay muchos más agentes quelantes, pero bueno, ahí ya tienen algunos como para arrancar. Lo importante es, bueno, disminuir el ingreso de esos metales pesados con las 3 vías que conté antes y bueno, incluir estos agentes quelantes que van a ayudar, digamos, a eliminar esos metales pesados y a no tener todo este tipo de difusiones como son desequilibrios de las microbiotas, desequilibrios hormonales, que bueno, terminan llevando a los síntomas que vos notaste ahí al comenzar. Impresionante el dictado. Bueno, no quiero hacer monólogo, No, no, te estamos escuchando muy atentamente. Estamos dialogando en este momento con el licenciado Federico Pons. Él es asistente en alimentación y nutrición y además se autodefine como un facilitador, porque él afirma que estar a pleno es posible. Dos preguntitas. Vamos por la primera, licenciado Federico. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos padeciendo una contaminación de metales pesados tóxicos? Y los síntomas más comunes son la fatiga, el cansancio, los problemas de memoria. Si uno empieza a tener estos síntomas, podría hacerse un análisis, digamos. Se hace un análisis, por ejemplo, del cabello. Entonces uno puede ver qué cantidad de metales pesados tiene. Bueno, y hay muchos estudios. Pero hay que tener cuidado porque son síntomas que también se pueden confundir con otras patologías. Por ejemplo, yo puedo tener una disbiosis intestinal, que es un desequilibrio en la microbiota intestinal. Entonces, yo al no tener las bacterias adecuadas en la microbiota, puedo tener menor absorción de nutrientes. A lo mejor yo estoy comiendo alimentos que son saludables, pero mi microbiota no está bien. Entonces yo no absorbo bien nutrientes y puedo tener fatiga, puedo tener cansancio, puedo tener problemas de muerte. Entonces hay que tener cuidado con no confundirlo con otros síntomas. De todos modos, todos los humanos en este mundo vivimos en exposición a metales pesados. Entonces creo que está bueno, así uno no tenga ningún síntoma, siempre introducir a alguna gente que elante, digamos, para eliminar estos metales pesados. Y bueno, lo que contabas antes, yo sí me considero un facilitador porque simplemente estoy ayudando a las personas que quieren hacer un cambio, les estoy facilitando su cambio. Yo creo que el cambio, cuando uno quiere estar en salud, cuando uno quiere estar en plenitud, está basado en una decisión, cuando uno decide sanarse, cuando uno decide estar bien. Y no van a aparecer muchas excusas. Que empiezo más tarde, que no, que todo es muy caro, la alimentación saludable, que el mundo está contaminado, nos vamos a morir, bueno, etc. Pero creo que eso son todas cuestiones de nuestra mente que se bloquea porque ve que el cambio es difícil o uno no tiene la voluntad para hacerlo. Pero cuando uno toma la decisión, ahí los caminos se abren fácilmente. Y siempre está bueno empezar de a poco, empezar a hacer un cambio en nuestra alimentación, que desencadene otro. Y bueno, yo siempre hablo del círculo virtuoso, que es hago un cambio bueno en mi vida, ese cambio bueno va a traer otro cambio bueno. Por ejemplo, vamos a inventar. Incluyo la cola de caballo, me baja la presión arterial, elimino metales pesados, remineraliza mi organismo, aporto silicio que mejora nuestra microbiota intestinal, empieza a mejorar la función de nuestro hígado, de nuestros riñones, mejora la función de nuestras hormonas, la microbiota se equilibra, mi memoria mejora. Entonces iniciamos un círculo virtuoso solo por incluir una hierba depurativa, que es muy barata en una arboristería. Y la incluimos y después incorporamos otro alimento saludable. Y después empezamos a hacer una caminata, y después empezamos a hacer unas respiraciones. y entramos en el círculo virtuoso, donde la mente también se sana. Ese es el problema que hay como una especie de por ahí, entre comillas, de suicidio psicológico. Como todo es muy difícil, bueno, ya está, ya fue, no me cuido, hago cualquiera, porque total es muy difícil, este mundo está muy contaminado. Y nuestro organismo tiene la gran capacidad de afrontar situaciones que son muy difíciles. En la historia de la humanidad, el humano ha pasado por grandes hambrunas, ha pasado por grandes crisis, y hemos sobrevivido, porque nuestro organismo es muy complejo, es muy sabio, y tiene mucha capacidad de autoregeneración. Pero para que eso suceda, nosotros le tenemos que dar una mano. Tratemos de comer saludable, tratemos de tener un estilo de vida saludable, y después nuestro organismo va a sanar. Hay muchas terapias actuales, por ejemplo, para el cáncer, que en vez de enfocar, por ejemplo, en la quimioterapia, de atacar las células cancerígenas, lo que hacen es que nos pongamos focos en fortalecer nuestro organismo, en mejorar la función del hígado, en mejorar la función de la microbiota, en oxigenar el cuerpo, y se administra vitamina C, también porque la vitamina C, mejora mucho el sistema inmunológico, se hace lo que se llama sobredosis de vitamina C. Pero digamos que el enfoque es al contrario del convencional, que se encarga de atacar la célula cancerígena, estos otros tratamientos alternativos, lo que buscan es fortalecer el organismo, y que el mismo organismo ataque y revierta, digamos, estas situaciones de desequilibrio que se generó. Como les contaba antes, una de las principales causas del cáncer es la falta de oxígeno. Así como nosotros queremos sobrevivir, así como los animales quieren sobrevivir, nuestras células quieren sobrevivir. Y cuando hay falta de oxígeno, nuestras células empiezan a morir. Y ante esa inminente muerte de la célula, la célula muta para no morir. Y ahí se transforman, digamos, estas células cancerígenas que están muy basadas, digamos, en nuestro estilo de vida. Y después otra cosita que es importante. Sí, sí, sí. Ahí es lo último. Que también uno puede tener una alimentación saludable, puede tener un estilo de vida saludable, que haga caminatas, respiraciones, pero también entra el rol fundamental de nuestra mente. Porque nuestra mente, si nosotros estamos nerviosos, si nosotros estamos enojados, libera psicotoxinas, que son toxinas que viajan por el torrente sanguíneo y que afectan nuestra microbiota, y que afectan el funcionamiento del estado de nuestro organismo. Entonces por eso yo siempre hablo de combinación vital. Sí, está bueno comer sano. Sí, está bueno hacer respiraciones. Está bueno hacer meditaciones. Pero es una combinación. Si yo como muy sano, pero soy un manejo de nervio y voy insultando a todo el mundo por la vida, y bueno, me estoy destruyendo por dentro, digamos. Este sistema nervioso está alterado. Y bueno, nadie nació Buda. Acá todos trabajamos. Yo sigo trabajando miles de cosas. Y cuando veo que en algo estoy flojo, lo trato de volver a incorporar. De hecho, así nació Combinación Vital. Es como un recordatorio para decir, bueno, me estoy olvidando de hacer ejercicio. Estoy flojo de flexibilidad. La verdad que hace unos días que no estoy respirando conscientemente. Bueno, a ver, retomo, ¿viste? Bueno, y ahí lo comparto para ustedes también. Sí, sí. Quedó la segunda preguntita pendiente, que sería la siguiente. Te estamos escuchando muy atentamente, Federico, muy claro todo. ¿Cómo recomendarías organizar la rutina diaria de una persona que intenta vivir en bienestar? Un ejemplo. Bien. Bien. Y lo principal, así como cambios fáciles y prácticos, lo principal, por ejemplo, es no comer de noche. O si comemos de noche, comer temprano. Porque cuando nosotros comemos de noche, que estamos hablando, no sé, personas que comen a las 9, 10, 11 de la noche, pero vuelven de trabajar a lo mejor, y comen súper tarde, nosotros ahí empezamos a hacer un montón de tareas digestivas que perjudican después dormir bien. Y hay algunas personas que incluso comiendo tarde a la noche pueden dormir profundamente. Pero internamente, al estar nosotros realizando la digestión de esos alimentos mientras dormimos, no hay buena autofagia, no hay buena reparación, digamos, de todas nuestras células. Nosotros mientras dormimos reparamos neuronas, reparamos músculos, reparamos todo nuestro organismo. Y si nosotros tenemos comida en nuestro estómago, generamos un desequilibrio en nuestras reparaciones. Se desequilibra la misoviota, se desequilibra las hormonas. Al comer de noche, yo libero insulina, la insulina inhibe la secreción de melatonina, que es una hormona que tiene dos funciones. Una, ayudarnos a dormir, pero otra, la reparación de las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos que están dentro de nuestras células, que son los encargados de producir energía. Y esa es una de las causas por las que también mucha gente tiene fatiga y cansancio. Para tener mitocondria saludable, es como el elixir de la vida. Toda la gente que quiere vivir una larga vida, bueno, tiene que cuidar sus mitocondrias. Y no comer tarde a la noche ya es algo que ayuda mucho. Y yo sé que a veces es difícil, pero por ejemplo, si hay una persona que come a las 10 de la noche, bueno, trate de empezar a comer a las 9 y media, un poquito más temprano. Tratar de a poco ir adaptando ese estilo de vida y bajar, digamos, el horario en los que comemos. Y otro segundo consejo que es súper importante, y bueno, que tiene mucho que ver con la microbiota. Hoy en día se están haciendo muchos estudios sobre microbiotas. Hay muchos papers que se le llaman a estos estudios científicos que se van experimentando. Y en el tema de la microbiota que se está estudiando tanto, hay mucha confusión en muchas cosas, que es algo relativamente nuevo. Si alguien te dice que es experto en microbiota y que se las sabe todas, te está mintiendo, lamentablemente. Porque hoy en día se está aprendiendo mucho, digamos. Incluso los grandes mentores, los grandes cerebros de la ciencia, todavía están aprendiendo mucho y reconocen que falta gran camino por recorrer. Pero lo que sí se han puesto de acuerdo todos los grandes cerebros es que es muy importante para nuestra microbiota y que en general consumir una variedad de verduras, de frutas y de fermentos. Porque esa variedad de alimentos saludables, cada alimento, por ejemplo, yo como una zanahoria y en la piel de la zanahoria yo tengo microorganismos. En el interior de la zanahoria tengo microorganismos. Yo como una manzana, sucede lo mismo. Como un alimento fermentado, como por ejemplo el chucrut, o un kimchi, que ahora se estuvo hablando mucho sobre el kimchi, o un agua enzimática, que es un agua que se le pone brotes y se fermenta, en estos fermentados nosotros tenemos muchos, millones de microorganismos. Y eso nos van a otorgar variedad, diversidad a la microbiota intestinal, que se llaman los famosos probióticos. Y eso, esa diversidad, lo que hace es que la microbiota intestinal se autorregule, se module a sí misma. Ella, que es tan compleja, tiene la capacidad de automodularse. Cada microorganismo tiene funciones distintas y tiene incidencias diferentes en nuestro organismo. Y por eso es tan misteriosa la microbiota que uno puede estudiar un microorganismo, pero es difícil estudiar la interacción entre los millones de microorganismos que hay en la microbiota. Por eso es que es tan compleja. Pero lo que se descubrió es eso, que una de las cosas que ayuda mucho a tener una microbiota saludable es la diversidad. Y se soluciona fácil. Coma variedad de verduras, coma variedad de frutas, coma variedad de fermentos. Esto va para las personas que son muy rutinarias y muy clásicas, que comen, por ejemplo, ensalada de lechuga y tomate. Fruta come siempre manzana o naranja. Está bien, todos son buenos alimentos, pero es muy limitado si repetimos siempre lo mismo. Entonces tratar de conseguir variedad. Y si tiene la suerte uno de vivir en un lugar donde hay naturaleza, puede ir a juntar moras de la naturaleza o higos o cualquier fruta que esté en la naturaleza, bueno, muchos microorganismos hay. ¿Y con respecto a la cocción para esas verduras? Bueno, siempre lo ideal va a ser que sean alimentos crudos. Para nosotros obtener estos probióticos, para nosotros obtener vitaminas o enzimas, necesitamos que el alimento esté crudo. Lo que se puede hacer es, por ejemplo, en las fermentaciones, hay una predigestión. Por ejemplo, si uno fermenta el repollo y hace un chuprut, ese repollo es mucho más fácil de digerir porque no está en teoría crudo. Está predigerido por microorganismos. Ya organismos empezaron a digerir eso. Entonces, para mí es mucho más fácil. Ahora, atentos. Hay algunas personas que empiezan a comer todo crudo y les cae pesado porque su microbiota todavía no está preparada para digerir todo crudo. Entonces, por ahí está bueno que personas que estén mejorando su alimentación empiecen poco a poco a incorporarlo crudo. No todo crudo de golpe. Porque si uno come todo crudo de golpe, le puede generar, por ejemplo, hinchazón, inflamación. Pero no quiere decir que el alimento sea malo para vos. Sino quiere decir que tu microbiota todavía no está preparada para digerir eso. El alimento crudo lleva un poco más de energía para ser digerido. Pero, claro, nos otorga un montón de nutrientes. Ese es uno de los problemas que hoy en día tenemos. Que como se come demasiado cocinado, tenemos desnutrición a pesar de comer demasiado. Ya, comemos muchas harinas, mucho frito, todo cocinado, mucha cantidad, pero con poca carga nutricional. Entonces, bueno, la van a incorporar poco a poco de lo que es. Excelente, importantísimo, Federico. Te agradecemos muchísimo todo este espacio que nos has brindado. Son nuestros últimos segundos para terminar el programa de hoy. Estás ofreciendo talleres, capacitaciones. nos interesaría muchísimo saber cuáles son y dónde la gente te puede contactar. Bien. Bueno, la red donde yo más me muevo es en Instagram. El Instagram es arroba combinación vital. También hay un canal de YouTube, hay un Facebook, estamos por todos lados, en TikTok también, pero lo que más trabajo en Instagram es donde más cantidad de información subo y donde más interactúo con la gente. Yo lo que estoy guiando, que es mi especialidad, son las limpiezas de hígado, son las limpiezas hepáticas. La limpieza hepática a mí más me gusta es la limpieza hepática suave porque es justamente un mini curso de nutrición donde vamos aprendiendo mucho y generando un estilo de vida saludable. Vamos cuidando mucho de nuestra microbiota y después está la limpieza hepática profunda para los más atrevidos, para los que ya tienen más experiencia. Ayuda mucho, digamos, ambos procesos depurativos para mejorar nuestra nutrición y para también eliminar metales pesados porque vamos utilizando agentes gelantes y hagásemos la depuración. Y para la persona que quiera conocerme o que quiera contenido gratuito, va directamente a Instagram, hay más de 600 publicaciones donde hablo sobre microbiotas, donde hablo sobre los metales pesados, sobre toda esta cuestión de las cocciones, de las enzimas, las vitaminas. Bueno, hay un montón de material gratuito para que vayan ahí impulsionando y también muchos vivos. Yo voy haciendo vivos con distintos profesionales. Tenemos un vivo con Caterina, que ella es experta del grounding, de esto de hacer tierra en Chile. También con Karin Spencer, que es una nutricionista espectacular de Chile. Está la entrevista con, hay dos entrevistas con Sacha Barrio, que es un médico naturista excepcional, para mí uno de los mejores médicos que existe. Hay dos entrevistas con él, están en Instagram, están en YouTube. Bueno, hay mucho material para nutrirse y entrar al círculo virtuoso. Claro que sí. Y en la jornada de mañana tenés un taller, hay cupo todavía, ¿nos querés terminar la nota comentando esta situación? Sí, mañana arranca la limpieza hepática suave, que para mí es el programa más bonito que yo guío. Todavía están a tiempo de inscribirse, si quieren, en una limpieza hepática que dura 10 días. Mañana es el día teórico, domingo, y el lunes arrancamos con la alimentación de la limpieza hepática propiamente dicha y toda la información va a quedar durante tres meses. Entonces, si la persona no pudo arrancar justo ese día o tuvo un evento y no pudo arrancar, por lo que sea, un cumpleaños, un viaje, bueno, por tres meses queda la información disponible para que uno pueda acceder. Y ahí, bueno, incluye videollamada, tenemos los videos informativos, imágenes informativas y bueno, y vamos día a día compartiendo y charlando. Es una limpieza hepática que si bien es en grupo, pero son grupos reducidos, en donde, bueno, yo voy también paralelamente teniendo charlas personalizadas con cada quien. Querido Federico, un honor haber terminado Meta Sábado de hoy con tu presencia, con tu talento. Muchísimas gracias porque nos ayudás a expandir luz, conciencia y amor que es la finalidad por la cual cada sábado nos encontramos aquí en Meta Sábado. Beso grande de corazón a corazón. Gracias por llevar el talento argentino al mundo entero. Buen fin de semana. Gracias y hasta prontito si Dios quiere. Chao, gracias. Chao, mi querido. Y beso grande para ustedes, gente hermosa. Gracias por estar con nosotros. Recuerde la línea de comunicación donde usted puede enviar su consulta, su sugerencia. Si acerca el Día del Padre, estamos armando un sorteo espectacular. Así que si usted desea ser parte de los premios para este súper sorteo, comuníquese en el 3462 31 7272 envíenos su propuesta y es sumamente bienvenido porque queremos agasajar a papá exactamente ahora, ¿no? Quedan dos hermanitas para conmemorarlo. Beso grande, gente hermosa. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Buen fin de... Juan, recién saliste la nutricionista y bajaste un kilo. ¿Sensaciones? Sí, contento, contento, ¿no? Con el resultado. Igual sabemos que es un camino largo, tenemos que ir paso a paso. Creo que hicimos las cosas bien, por ahí nos podríamos haber llevado un que otro kilo más, pero este kilo sirve mucho y lo importante es continuar por esta vía. ¿Qué hicieron para llegar a este resultado? Sí, trabajamos mucho en la semana. Creo yo que teníamos la idea muy clara, sabíamos lo que teníamos que hacer y estuvimos fuertes mentalmente. Creo que la cabeza juega un rol muy importante, sobre todo cuando las cosas se hacen difícil. Hablando de momentos difíciles, el enlazado del fin de semana te controlaste. Sí, creo que es una muestra de carácter muy grande, ¿no? Tuvimos reiterada ocasiones donde pudimos haber fallado y no lo hicimos. Son momentos donde todo se secuestra arriba, sobre todo cuando sale el postre, pero creo que lo pudimos controlar. ¿Y durante la dieta tuviste algún permitido? Sí, bueno, lo importante es poder aprovechar lo poco que tenemos, ¿no? No tenemos que renunciar a nuestra idea, continuar con nuestra dieta y, bueno, cuando toca el permitido o dudar, ¿no? Ahí tenemos que disfrutar y después podernos pensar en lo que viene. Gracias, Juan. Una producción de Multimedio GS.